¡Hola! ¡Saluda Elisar! ¡Hola! Pues nada más les hago video porque hace mucho que no hacía video y yo sé que muchos me han dicho que le haga videos y así, mi hermana, pero hemos estado bien ocupados, se los juro, yo no pensé que fuéramos a tardarnos tanto con el trámite para casarnos y fueron muchas veces. Así es, la derecha y te metes así en la cuchillita. Y fueron muchas veces que tuvimos que ir, luego les voy a hacer un video para decirles que es todo el trámite que tienes que hacer si te quieres casar en China o a lo mejor también les sirve a aquellas personas que se quieran casar en el extranjero. Entonces nada más les iba a decir que muchas gracias por los mensajes, unos si los leo pero no los respondo porque no tengo mucho tiempo y ayer me puse muy contenta porque conocí a una chica, o sea no hice reunión ni nada, pero ella fue la que ganó de la tiendita, de la tiendita que tenemos. Entonces ella ganó y la conocí y así bien lindo y todo ¿verdad Elisar? Sí. Fue muy rápido porque no tenía mucho tiempo pero fue muy lindo. Y pues espero subirlos este video hoy, prometo que será hoy, igual y no lo voy a editar pero será hoy. Solamente para decirles sin encuelo, feliz año nuevo chino. Hoy que es viernes, mañana sábado y domingo va a ser año nuevo chino en el barrio. La verdad se los recomiendo mucho, se pone súper padre. Nosotros vamos a estar por allá hoy creo y a lo mejor el domingo. Entonces llegando a la casa les voy a subir este video así, no se los voy a editar ni nada para que me vean. Sigo viva, seguimos vivos, bien ocupados pero bien vivos y es todo. No tenemos mucho tiempo para nada, miren tengo acá mis esquites. Izquierda. Sí. Porque tenía mucha hambre entonces me compró unos esquites y Lee también se compró unos esquites y mi hermana se había comido una guajolota en la mañana. Miren, esta es de Lee. El día de las guajolotas. Bueno para los que no sepan que es una guajolota no tiene nada que ver con un guajolote. Es un tamal de masa normal y se le pone un bolillo afuera. Entonces pones como que el tamal y está dentro de un bolillo. Y ese es tu guajolota. Y ese se llama guajolota aquí en México. Nada más quiero decirles un feliz año nuevo chino y también para decirles que casi ya nos vamos a China, entonces ya no voy a... Derecha ¿verdad? Sí, derecha. Ya no voy a estar subiendo videos y pues nada, nada más si me quieren esperar pues gracias. Si no se lo esperan ¿verdad? Pues gracias y si no pues ya porque también se va una pequeña polizona con nosotros ¿verdad? Me voy a ir en su maleta. Se va a ir de polizona en la maleta. Vamos a estar allá y ella va a estar acompañándome. Mi mamá no pudo ir. Mi hermana fue la única que pudo ir porque la verdad es que ahorita no está haciendo nada. Oye. Pero es la verdad, no está haciendo nada. Yo no sé la culpa de que mi carrera haya cambiado demasiado. El servicio social. Entonces ya salió de la universidad y ya no está haciendo nada y pues ya. Estamos en vacaciones largas. Entonces nos vamos a ir como un mes y medio, pero este pues no sé. No vamos a tener como mucho tiempo. Igual allá como que tampoco puedo ver nada, ni subir videos nada más. Igual subo alguno que otro por Yoku. Muchas gracias a todos por haber estado todo este super año con nosotros. Que este año sí le eché así muchas ganas y sí puse muchos muchos videos. Y espero que les haya gustado los videos. A ver si luego me da tiempo de darles como que el zodiaco chino que es cada uno de ustedes. Espero que sí antes de irnos. No, recuerden es que año es. Es el año del caballo. Los que nacieron en el 90, 1990 son caballos. Entonces les deseamos mucho, 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 mucha buena vibra y mucha suerte este año que les vaya muy, muy bien. Les mandamos muchos abrazos y como no tenía tiempo, pues por eso estoy grabando en el coche. También ya mi hermana me dijo que ya hiciera mi canal como de blog diario, pero eso lo voy a retomar cuando ya lleguemos, bueno, regresemos de China. Y ya se llama, ya lo abrí, se llama Falinda Live. Ajá, izquierda para salir de ese lado. Entonces es todo, llegando a la casa les subo el video, no va a estar editado, no va a haber música, no va a haber nada, discúlpenme, pero nada más quería decirles que los queremos mucho, los queremos mucho, los queremos mucho, ¿verdad? Besitos, chifé, los queremos mucho, muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus mensajes, por todo, 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 muchas, muchas, muchas gracias. Les mandamos así un super mega ciber abrazote, bien, 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 bien grandote. Y pues nada, nos vemos en abril. 12.015. No, ¿cómo creen? Nos vemos en abril con muchas ganas y mucho de todo. Y sí, me quieren seguir y voy a estar a lo mejor subiendo, si nos da tiempo alguno que otro videín chiquitito, chiquitito en Yoku, les dejo la cuenta de Yoku acá abajo para que puedan ahí checar. Entonces, besitos, besitos chicos, besitos pechocho, besitos tul. Los queremos, ciber abrazos, ciber abrazos y mucho amor. Bye. 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 Bye, bye.